¿Nos parecen más confiables que otros? Se dice que los rasgos de un rostro tienen influencia en cuanto confiamos en la persona que lo porta. Varios experimentos muestran que las caras con cejas más altas en el extremo inferior, con pómulos marcados y un mentón ancho, son generalmente juzgadas como confiables. La amígdala cerebral, una estructura asociada con el miedo y otras emociones fuertes, puede responder a la visión de un rostro en 33 milisegundos. En estas pruebas se mostraron a voluntarios rostros reales y otros generados por computadora por periodos de tiempo tan cortos que no podían verlos de forma consciente. Sin embargo, aún así podían juzgar si eran confiables o no. Estas evaluaciones de alta velocidad tienen sentido en términos evolutivos, ya que detectar el peligro en extraños puede ser crucial para la supervivencia.